Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien, hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de Historia de Colombia, hoy quiero hablarles de tres hechos muy importantes que hemos vivido en nuestro país, el primero tiene que ver con las ocho guerras civiles de la era republicana, estas ocho guerras lamentablemente fueron por las tres eres, como diría el historiador Luis Javier Ortiz, la región, el regionalismo y la religión. La guerra de los supremos fue una pelea entre caudillos locales y fue a raíz de un descontento por la presidencia del señor Márquez, que fue elegido por el Congreso, como decía la Carta Magna de 1832, pero él era el mismísimo presidente del Congreso, entonces hubo conflicto de intereses, luego se dio el tema del cierre de los conventos, así que por eso mismo se puede decir que una guerra que también tuvo el elemento del fanatismo religioso y también tuvo la lucha por la hegemonía, por la riqueza y obviamente con el tema de los supremos se evidenció el regionalismo y también está la guerra de medio siglo que fue por el intento de abolir totalmente la esclavitud con las reformas de José Hilario López, digo eso porque hasta la época de Juan José Nieto Gil todavía se daba algo de esclavitud con el primer presidente afro que tuvimos en Colombia y vemos que la guerra civil entre 1860 y 1862 también fue una lucha por la hegemonía y fue la única guerra en Colombia que la ganó una guerrilla con Tomás Cipriano de Mosquera contra Mariano Ospina Rodríguez y luego la guerra de las escuelas también fue por una educación laica o una educación católica, una guerra por religión, la guerra de la regeneración, la guerra para darle un golpe prestado a Miguel Antonio Caro y la guerra de los mil días, en todas ellas vemos el componente de fanatismo religioso, de búsqueda insaciable de la riqueza y también de regionalismo y si analizamos el siglo XX veremos que la historia de Colombia se sigue dando en ese escenario de lucha por el fanatismo religioso por el regionalismo, por la riqueza, la muerte de Gaitán marca una partición de la historia de Colombia en dos y en esa medida estos manuales que podemos ver de historia terminan hablando de los hechos de una manera muy resumida pero sin dar ciertas claves que son importantes como un trío de conceptos que nos ayudan a comprender por qué se siguen matando conservadores y liberales en la época de Gaitán como hay un descontento del pueblo con el Frente Nacional que esto también genera unas inequidades unas nuevas violencias que termina desatando el nacimiento también de guerrillas que son respuestas a esa destrucción por parte de las élites como con el famosísimo Plan Lazo que con eso fue que se vio claramente que desde Estados Unidos se dio la orden de eliminar militarmente cualquier amenaza entre comillas comunista en el marco de esa guerra fría y hemos tenido esa violencia bipartidista que no acabó con la muerte de Gaitán ni tampoco con el nacimiento de guerrillas pero el nacimiento de guerrillas y de grupos paramilitares le da otro matiz al conflicto armado y allí es en donde se mezcla con el tema del narcotráfico con las bandas criminales con la corrupción de politiqueros y por eso es el uribismo el que reemplaza ese fanatismo de la violencia bipartidista violencia con V mayúscula y esa violencia de las guerras civiles y en esa medida después de 20 años de gran influencia del uribismo llega Gustavo Petro con una propuesta diferente retomando algunas ideas liberales de Alfonso López Pumarejo en el tema de la reforma agraria, de la reforma educativa, de la reforma laboral tomando conceptos de conservadores que al final terminaron siendo más progresistas que conservadores como Álvaro Gómez Hurtado, el hijo de Laureano Gómez Castro e igualmente vemos un escenario en el que Petro también retoma ideas de la socialdemocracia ideas que reúnen elementos sociales que encontramos en el marxismo y que también encontramos en algunas corrientes liberales que están alineadas con instituciones internacionales que manejan el llamado capitalismo sostenible así que con la propuesta progresista de Petro se pretenden acabar las violencias pero es un asunto que viene desde las pugnas entre Bolívar y Santander entre liberales y conservadores golgotas y draconianos entre conservadores históricos y conservadores nacionalistas entre liberales moderados y liberales radicales y entre gobiernos de turno guerrillas y también entre paramilitares y guerrillas así que Gustavo Petro tiene la tarea titánica de buscar una reconciliación en un proceso llamado de paz total porque involucra actores diferentes de guerrillas, de paramilitares, de bandas criminales y por eso el reto es grande y también es muy importante que en la Universidad Nomada sigamos haciendo este ejercicio de memoria histórica y seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental les habló Wilmer Alberto Zuleta López espero que se suscriban al canal de la Universidad Nomada y que miren los más de 1200 videos que tenemos las más de 40 listas de reproducción que tenemos con diferentes saberes de tipo histórico, político, filosófico y de otras áreas del conocimiento un abrazo muy grande y hasta pronto